Bueno, es un asunto de publicistas y por la temporada, como hay elecciones, hay participantes que quieren sacar raja con algún tema y buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas que desde luego existen de inseguridad. Todo esto es parte de la circunstancia. Yo lo que puedo comentar es que la gente está muy tranquila, muy segura y diría feliz. Así lo demuestra la encuesta del INEGI. El pueblo de México es feliz, muy feliz y no hay ambiente que quieren posicionar con propósitos políticos electorales. La verdad, la verdad, están muy despistados los estrategas porque esto no les ayuda en nada. Esa es mi opinión, no es por ahí. ¿Qué otra cosa están manejando? Pues esto de la violencia. A lo del agua, no. Lo del narcotráfico. Narcopresidente, narcopresidente. Mucho dinero, muchísimo dinero, millones de pesos. Nuestros adversarios se echaron a dar una campaña. Incluso utilizaron al New York Times para calumniar y a otros medios. Se descubrió que contrataron lo que llaman granjas de bots para simular que son personas que están reafirmando la idea de que somos narcotraficantes. Estamos hablando de 140 millones de veces o 140 millones de personas que supuestamente aseguraron en las redes sociales este mensaje. Cuando todo es artificial, como el mundo va al revés. Nada más que no pueden. Porque creo que ya esas estrategias no funcionan en ningún lado, pero menos en México. Porque si algo se ha logrado, entre todos, desde abajo, es tener muy claro el papel que juegan los medios de información. En sentido estricto son medios de manipulación. En eso se ha avanzado muchísimo. Entonces la gente ya sabe leer un periódico, escuchar la radio, ver la televisión, las redes sociales y ya no se deja manipular.